El titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, dijo estar a favor de que se cambie la fecha para dar inicio con el proceso electoral del 2024. De esa manera recordó la iniciativa de ley promovida por una diputada de Morena en la que se propone que el proceso electoral comience el primero de enero del próximo año. Lo vemos positivo, primero porque no se afecta el proceso electoral ni sus etapas, esa es la parte más importante, pero segundo pone orden a todos los adelantados, hay que poner orden, la ciudadanía hoy lo que nos exige es que trabajemos, eso es lo que estamos haciendo y no que se entretengan con otras cosas. Si quieren desempeñar un puesto distinto pues que se vayan y si no que se queden y que nos pongamos a trabajar. Según refiere, este cambio no afectaría los procesos ya establecidos por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Todo está sujeto a plazos ya bien definidos, bien determinados, no es a contentillo de alguna autoridad que sea quien incóe el procedimiento, pero según los plazos podría darse sin ningún problema el que quede antes de inicio del proceso electoral. Torres Sánchez mencionó que esta medida ya se ha concretado en otros estados de la República. Lo mismo podría ocurrir en San Luis Potosí para llevar a cabo la consulta ciudadana sobre la municipalización de Villa de Pozos. En algunas otras entidades federativas ya se anticiparon y han decidido que el inicio del proceso electoral sea justamente el 1 de enero del 2024, de tal forma que esta circunstancia de avalarse permite sin ningún problema que se lleve a cabo esta consulta ciudadana y en caso de que resulte la formación del municipio 59 pueda hacer o tener su primera elección en enero del año que entra. Con edición de Salvador Covarrubies, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.